Venga va, Masi ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Prime de Hugo! Te voy a ganar llegar, Prime ¡Qué buena! Otro, tío, que te estás pasando ¡Prime! Te gano por uno, eh, Masi Venga ya ¡Prime de Hugo! ¡Prime de Hugo! Va, te gano de una, eh La última ¡Uff! Cuatro ¡Prime de Hugo! ¡Malo!